Aquí tenemos millo sembrado a chorrillos, aquí había sembrado primero papas, cogí las papas, incorporé materia orgánica, haré y ahora sembré millo, es una rotación buena. Este millo lo siembro a chorrillo porque lo quiero para las ovejas y prácticamente no le hago nada, o sea, lo que sí hago es las semillas, las pongo en remojo con una cucharadita de Bacillus turigensis para la lagarta y por lo demás nada más, una vez que nace le hago dos cortes, o sea, uno aclareo para las ovejas y después lo dejo un poquito más largo para coger alguna piña, pero prácticamente no le hago nada. Gracias. 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 Gracias.